¿Desea alguna cosa? No, nada, nada. Hola, padre, es Jorge. ¿Qué le parece a usted, don Félix? He puesto las rojas hacia el lado del mar, para que rabie don Ramón. Está bien, está bien. Oye, ¿y es verdad que cuando la tormenta del año pasado visteis estas luces antes que las del faro? Y tan verdad, se lo hemos dicho cien mil veces. Ya sé, ya sé. Pero es tan increíble, como no fuese por un favor de San Froilán, en todo caso don Ramón reconocerá que mis luces se ven tanto como las de su faro. ¡Ja, ja! ¡Mucho más, don Félix! ¡Mucho más! Voy a traer las colgaduras para irlas colocando. ¡Hasta luego, Jorge! Adiós. Bueno, Jorge, puedes venir por la iglesia cuando quieras. ¿Me ayudarás a misa? No sé si podré. ¿Por qué, hijo mío? Es que soy protestante. No importa, hombre, eso se cura. Creí que no podría ser. Pues creíste mal. Los únicos que no entran en mi iglesia son los susurreros y esos herejes que hacen trampa jugando al ajedrez. Oye, ¿y a ti quién te manda a ser protestante? Ya ves, como mis padres lo eran... Entonces no hay más que hablar. No vengas mañana, si te parece, pero quiero verte pasado en la boda de Faustino y Esperanza.